Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y bienvenidos al curso CadenLive. Vamos con el tema 3, proyectos y clip, y lo primero es ver la configuración que tenemos. Eso es fácil, vamos a proyecto, preferencias del proyecto, y aquí tenemos. También lo puedes ver aquí delante que se ve que está sin nombre porque yo no he guardado el archivo final, que es lo que va a generar un archivo de texto plano, además muy sencillo, después te lo enseño, que va a guardar toda la información y toda la configuración que tenemos de nuestra edición de vídeo, con todos los clips, con todo lo que vamos a hacer, con todos los efectos, con todas las transiciones. Y si lo quieres cambiar, pues tendrás que ir a preferencias de proyecto y aquí cambiar por muchas otras que tienes. Mínimo 1080, que es Full HD, y 30 FPS, 30 fotogramas por segundo. Todo dependerá de la cámara, de la resolución de tu monitor, te tienes que adaptar a esa resolución que tú quieras dar. Como norma general, mínimo mínimo 1080, 30 FPS. También aquí ves que tienes pistas de vídeo y de audio, yo te propongo que las pongas a tus necesidades. Aquí hay tres y tres, ¿por qué? Porque yo de audio tengo la música de fondo, lo que estás oyendo, y dejo un canal, un tercer canal, por si quiero poner efectos y de vídeo, pues lo mismo. Dos pistas de vídeo que van a ir intercalando un vídeo y otro clip de vídeo para hacer las transiciones, y una primera, que es para poner los títulos. Todo esto lo veremos en el siguiente episodio, que es la línea de tiempo. Si quieres cambiar, aquí no lo podrás hacer. Tendrás que ir a preferencias, configurar Cadent Live, y aquí en opciones, aquí ya lo puedes cambiar por todo lo que tú necesites, ¿vale? Otra cosa, que ya que estamos aquí, los clips de reemplazo. Esto es muy importante para toda la gente que tenga máquinas que sean muy justitas, ¿vale? Si le das aquí, en habilitar clip de reemplazo, lo que va a hacer es codificar de nuevo todos los clips que tú tengas, que sean mayores. Aquí lo tengo a mil píxeles, y también todo lo que sean las imágenes. Esto es muy importante para todas aquellas máquinas, todos esos ordenadores que estén muy justitos, y les cueste trabajar en el editor, en la reproducción de esos clips, porque están, bueno, a 4K o a Full HD, y tu máquina es muy antigua. Esto es muy interesante activarlo aquí, en clip de reemplazo. Después vamos a ver cómo podemos organizarnos, y lo voy a traer aquí, nuestros archivos, nuestros clips. Los clips son todos esos archivos que tenemos que son de música, que son de vídeo, que son imágenes, que vamos a trabajar con ellas para realizar el vídeo final. Te voy a mostrar cómo lo hago yo. Bueno, para que les eches un vistazo, yo esta es la intro que tengo al principio, que la hice ya con Cadent Live. Es lo primero que he hecho con Cadent Live. Y aquí, yo siempre genero, dentro de mi carpeta de vídeo, genero otra carpeta para cada uno de los proyectos. ¿Qué meto ahí en los proyectos? Bueno, meto todos los archivos que voy a necesitar. Este es de audio, estos dos son de vídeos que se van a intercalar por ahí. Esta es una imagen, que es el logo de Podcast Linux. Y dentro de ahí, genero también una carpeta donde pongo final. Yo lo pongo así. ¿Para qué? Para ahí poner los vídeos resultantes y que no se mezclen con los vídeos anteriores. Esto es el vídeo final, que lo he puesto en MP4 y en WebM, que está muy bien porque es libre y funciona de maravilla. Bien, si nosotros ahora pillamos todos los que son para trabajar con ellos, perdón, para trabajar con ellos, y los arrastramos a esta carpeta, carpeta de proyectos, ya están aquí y ya puedo trabajar con ellos. Si me voy al monitor de clip, que es el que se activa una vez lo hecho, yo puedo hacer que... solo elegir la parte de ese clip que más me interesa. Lo hago aquí, que este es del inicio y este es del final. Esto es muy interesante, sobre todo por si tenemos clip, que primero lo que quiero hacer es hacer los cortes aquí y después ya cuando lo arrastro aquí, arrastro solo ese corte. Si no, lo arrastraría de aquí. ¿Lo ven? Se arrastraría todo en sí. Muy bien. También veremos aquí que me pone... Y esto es muy interesante, porque si yo solo quiero el audio, arrastro de aquí al que sea audio, porque si no, no lo voy a hacer. Está en silencio porque no tiene... Y si arrastro de aquí, ya no me genera otro audio, porque aquí he solo arrastrado el video. Esto es muy interesante para ir muy, muy rápido. Si necesito las dos cosas, arrastro aquí. Como ven, voy a subir aquí un poquito para que se vea todo. Ya me arrastro tanto audio como video. Que ya lo veremos en línea de tiempo, que va por dos canales. Bien. Otra cosa. Una vez yo termino, yo también meto el punto cadenlive dentro de lo que es la carpeta. Yo sí lo tengo todo organizado. Y si le damos aquí... Aquí. Veremos que es un texto plano, que aquí está toda la información. Toda, toda, toda la información de lo que es la configuración de esa edición que estamos haciendo. En donde empieza, donde termina, qué efecto. Y está muy bien. Para que veamos cómo se abre. Esto lo guardaría todo. Toda la configuración. Pues bueno, ya hemos visto todo lo que tiene que ver con la configuración, la resolución y los FPS. Te lo encuentro las pistas de video y de audio que puedes ir organizándolas ya. Los clips de reemplazo. Muy importante organizar tus archivos bien en carpetas para que no te pierdas después. El archivo .caenlive, que está muy bien, que tiene mucha información y la tiene ahí toda recogida. La carpeta de proyecto, que es muy importante. Y el monitor de clip, que es este de aquí. Pues bueno, por mi parte nada más. Nos vemos en la siguiente. La línea de tiempo va a ser muy importante. Es esta parte de aquí. Las voy a abrir. Es esta parte de aquí. Y es de lo más importante. El espacio con el que trabajamos para hacer nuestras secuencias, añadir efectos y temporalizarlo en el video final. Recuerda que nos vemos dentro de muy poquito aquí. Y que si no te quieres perder nada, podcastlinux.com Chao.